¿Qué pasa con el día a día? Con mucho coraje, mi papá está muy enfermo, mi hermano también. En este momento estamos pasando un momento muy difícil, que ojalá algún día se aclare por el bien de todos. Más que nada impotencia, porque el hecho de haberse desaparecido el submarino en el medio del mar, no nos posibilita a nosotros la capacidad de ir a buscar a nosotros por nuestro propio medio. Hoy me acordé de ella la foto que le sacamos cuando ella tenía dos años. Era unos rulos, unos rulos color del sol, unos rulos brillantes. Era la más chiquita de los seis, sentada en el patio de casa, un sol, estábamos los seis hermanos y ella en el medio. Estaba mirando justo esa foto y digo, fíjate mi hermana, con la fuerza de voluntad de ella, porque nadie le dio una ayuda a ella con una mano adelante y una mano atrás, fue a buscar un sueño. Y consiguió ese sueño y bueno, terminó de esta manera en la que nadie quería.